¡Eeeeh! ¡Buenos son nuevos videos de Warrobot! ¿En el cual arrancamos ya? ¿Qué es esto? Uy, culiao, qué buenazo que está, la puta que lo parió. Híjole, frula. Como verán, esto es Warrobot, y verán qué tiene de cambio. ¡Oh, la mierda! Esto es Warrobot, fase beta palestino. O sea, esto es desde la computadora. O sea, culiao, lo que menos parece es el dios Cossack. Mirá lo que son estas sombras. ¡Uy, mirá el giro que me pasa! Capturo Valisa. Verán como que es todo más grande. Hay detalles. O sea, esto es un juego y no mío. Obviamente, lo vamos... Si tuviera el juego en... ¡Curiao, puta! Obviamente, esto está en ruso y no es mi cuenta. Obviamente no es mi cuenta porque arranca de base cero, por así decirlo. Tenemos... Se lo pueden bajar por Steam, si tienen la compu. Bajan Steam, ponen Warrobot y tiene que salir este pinchilómetro. Y se lo bajan y arranca de una cuenta nueva. No sé cómo es para ligar la... ¡Correte, la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! Me tapa toda la panta. Mirá qué bueno que está el Natasha. ¡Me vio! Esto fue culiao. No sé cómo hacer para ligar esta bosta, así que... Está medio complicado. Estoy pegándole al... ...el... ...pinchilón, esa antena. Linda pantalla. Ahora sí, estamos hablando de un juego en serio. Esto, si no me equivoco, está para... ...PC, Xbox One y PlayStation 4. Algo así. No, no, no recuerdo. Obviamente todos vamos a querer tener este pinchilón. Y en Android nos vamos a quedar, no sé, medio en bola. Porque esto está, obviamente, en la compu. Lo rompo el culo todo. Inclusive a iOS. Mirá el culiao, aquel compañero que está al fondo. Vamos a ir por aquí. Mirá cómo está, boludo, te digo. El camineta va allá. Gila allá arriba. Gila. Se le pueden arreglar solos. ¡Uy, uy, uy! ¿No me han visto? ¿Y el señor Cosaquito va a ir a...? ¡Oh, oh! Obviamente siguen siendo los robots más lentos que la mierda. ¿No me vieron? Perfecto. Como siempre, voy a ir hacia el fondo sin que nadie me vea. Por la retaguardia. Mirá lo que son esas sombras. ¡Uy! Hasta el coso que sale fuego. Es espectacular. La sombra, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Ve la sombra? Mirá. Tiki. La sombra pasa por las piedrinhas. Esto es culo de mí en el canastón. ¿Cuántas sombras? Allá nos están rompiendo lo que se llama el túnel. Pero no se dieron cuenta que yo les calculé una baliza con este chavo del orto. A ver si consigo... ¡Ay, carajo! Tranquilo. No voy a revelar mi posición hasta ahora. A ver. ¡Uy, culiao! Mirá lo que son esas explosiones. La concha de la lora. Está muerto, está muerto. A la bosta. Ahí, ya me trabe. Mirá lo que son las luces. Esto es otra cosa. A esto sí. A esto sí. Por más que Nerfén, vos ves esto y te gusta. Bueno, no sé. Después que uno se acostumbra a Nerfén. ¡Ay, culo de puta! Me cago en la mierda. Las putas que... Pero siempre me están cagando. Tira, si está el techito, boludo. Estoy bajo el techo. Ese culiao. El que lo han matado. Mirá, 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 mirá ese. Perifín. ¡Gole! ¡Correte del med! Mirá lo que es Carnage. Cómo se le prende atrás. Yo, así, imagínate. A mí me pegan un tiro con esas bombas. Me hacen unos botes. También los otros son nivel cero, culiao. Mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá. Culiao, no le saco un ojete, culiao. Si no fuera porque... Ahí está. No fuera porque... Ah, la mierda. Adiós. No me ocupe el solo carguito. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Esto no me gusta nada. Vamos tres balizas, culiao. Está todo tan chiquito. ¡Oh, oh, oh, oh! Me viene la corcha. Adiós. Igual que se pone lento el... Mirá, mirá lo que es eso. Mirá, ahí. La luz del... Qué bueno. Esto es otro level. Ahí están tirando y explota abajo también. Hijo de puta. Ahí lo van a anunciar a mi compañero. ¿Qué es eso? Pegó un salto. Pegó un salto el Leo. Mirá cómo, mirá cómo te hago... Destrier. I know you, motherfucker. Julio, me roban el... Ah, no. Uy, uy, uy. Ay, no carga. Ahora. Double kill. ¿Y en qué momento maté el otro? No me di cuenta. A ver. Mirá lo que la... Observe esa baliza. Se ve loco. Violeta. A ver. Esto de los cuerpitos acá en el medio está bárbaro. A ver. ¿Me puede tomar ahí? Toma dos. Ahora, mira. ¿Quién está aquí? ¡Hala! Igual tener esta arma del orto... Como que gato balas al pedo, mi esposa. Una esposa medio que no me gusta. Acá abajo en el espíritu. No me había percatado. Puta. Estoy aguantando bastante con este, ¿eh? Estoy medio crack. Toma. ¡No! Pero si estaba a punto de matarlo. Escucha de su madre. Ahora van. Acá estoy equipado con mi pursuer. Ahora fui sin pursuer. Pero mira. Este ya se mueve más rápido. Ya escupo balas. Toma, motherfucker. Y me lo golpeé. Voy a buscar la venganza. Obviamente. Allá se están cagando tiros. Porque no han cagado la baliza. Mirá que bien que se ve esto, culo. Olvídate del lag. La compu. Ya tiene otra rampa. Mirá. Mirá. Ay, culo. Igual me está pegando. ¡Oh! Y se esconde justo. Puta que lo parió. Pero esto me pasa a mí. Cambiame la mira. Cambiame la mira. Pero... No puedo saltar, culo. Yo quiero saltar a alguien. No me vas a ganar la kill. No me vas a ganar la kill esta vez. No, maldita. Bueno, te la dejo, culo. ¡Oh! Si yo me llego a comer eso, te pierdo. Conquistamos baliza. Perfecto. Uy. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá, vamos a usar la mejora esa baliza. A ver. ¿Qué ganan, no culo? ¿Quién queda? A ver, ni me fijo. ¡Uno! No, está. Ya la llevamos la de culo. No había idea. Así que... Mirá lo que es esta piedra. Mirá las balitas. Eso que siempre vemos. Los cartuchos me la prende fuego a la punta. Está bueno. Está bueno. No desaparecen todos los cuerpos, como vemos. Están ahí. Me va a dar tiempo para agarrar esta baliza. Mirá, mirá, mirá. Observa la sombra como sube. ¡Tic! ¿Viste? No me voy a arriesgar tanto. A ver. ¿Qué tiene aquí? ¿Mía? ¡Ajá! ¿Qué puto que soy? Tomá. ¡Hala, la, la! ¡Ya! ¡Ay! La concha de su madre. Bueno, no importa. Esto... Está bueno, culo. ¿Van a hacer acá? No, ya está. Ya no le queda la oportunidad. Mirá. Apreciar un mapa de mierda. Bien hecho. Con otro ángulo de cámara. Perfecto. Victoria en Rusián. Pija Sonic. Bueno, esto fue War Robots base beta para Steam, para PC. Y espero que les haya gustado. A ver, vamos a ver. Vamos a mostrar un poquito. Bueno, esta va la mejora del conchudo este. Ofertas. Pindonga. Un Fujin. Bueno, sí. Hay que comprar todos los robots de nuevo. No sé cómo van a hacer. Igual está en beta. Esto no se emocionen. Acá tenemos... Mirá. Tiki que me han dado. Venta todo hasta el tutorial. Que vaya ahí, que lo equipe, que pruebe el arma, todo el pinchilómetro del bono. Compro el tercer lugar. Y... Bueno, esto es... Vamos a poner el hangar. El hangar mío. Bueno, el destrio de Culián sin armas, obviamente. Eh... ¿A dónde es? Acá, Culián. Bueno, qué pedazo de lag. Bueno, Culián, esto es Fase Beta War Robots para Steam. Y nos vemos en el próximo video de War Robots. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.